Hola, hola, aquí traigo mis terminados, antes de mancharme los dientes, si nos quedan los manches, terminados del mes de enero de 2022, mi primer video terminados del año y pues algunos, hay algunos terminados, algunos son de maquillaje, no todo cuenta, mi total es de totales, si me sigues pues varios años sabes que el dinero que yo gasté en los productos lo cuento y considero un total de productos que yo compré, esto lo terminé, o sea, dinero que yo invertí, hay cosas que no cuento, si son muestras, si son regalos con compra, o sea, no considero los totales de eso porque no es dinero que yo invertí, pero si lo cuento en mis totales en cuanto a, pues, o sea, que padre, no me terminé todo esto Pero bueno, voy a empezar, de maquillaje solo es súper poquito, empecé con mucho cuidado de la piel y corporal Empezando por el acondicionador de Dove, en diciembre me terminé el shampoo y me quedaba poquito el acondicionador, ya me lo terminé ahora en enero Dove técnicamente es cruelty free, ya les conté la historia en diciembre, ¿no? Que mi papá, mi mamá me tenía el shampoo y el acondicionador en el baño cuando vine a quedarme en diciembre del dos mil Diecinueve, fue antes de que entrara la pandemia, creo O del dos mil veinte fue, no me acuerdo Pero sí, ahí estaba, duró casi un año en terminarse Y ya terminé el shampoo y el acondicionador Y luego tengo otro producto, de hecho en diciembre también me terminé uno Ya les había comentado que mi esposo, como viaja mucho, siempre se le voy a empacar desodorante Y siempre anda comprando desodorante en los lugares a donde va Entonces el mes pasado me terminé uno que le quedaba así poquito Y ahora este también le quedaba así súper poquito, me lo terminé también Dove Y compro esos porque es cruelty free De hecho este sí lo dice, ah no, este no lo decía El del mes pasado sí traía el sello de Pita y cruelty free Obviamente no es algo que yo compraría Pero luego bien, aquí dejó como cuatro desodorantes también Entonces estoy tratando de terminármelos para irme deshaciendo Dejó uno, pero ese sí está entero Entonces ese sí se va a tardar mucho en terminarse Entonces no lo van a ver Y luego me terminé un Green Clean de Farm Si me voy a quedar con este contenedor por si decido ir a la cosmetiquería HMO A rellenarlo con algún producto o algo así La verdad es que si me gusta este producto lo hubiera comprado de nuevo Pero acá a rato lo ponen por puntos en Sephora Entonces tengo uno chiquito que estoy usando y tengo este aparte Entonces tengo dos minis activos Entonces no he necesitado comprar este Pero no manches, esto cuesta treinta y tantos dólares Entonces para mis totales va a estar bien Y luego me terminé dos mascarillas de estas de oro Con ácido hialurónico Estas venían en una caja De hecho todavía me quedan otras dos Venían en una caja que me dio mi cuñada Cuando me dio la caja así de que quiere ser de mis damas Y venía un collarcito que se llama Yola Venía en cuatro mascarillas Venía uno de esos cosas de cuarzo Para rollers de cuarzo Para ponerte el cuidado de la piel Y si uso estas dos Bien, muy bien Y ya seguiré usando las otras que aún me quedan Y luego también me terminé estas toallitas Estas maquillantes de Kirkland Estas son las que traen quince toallitas Porque vienen unos empaques que traen quince Y otras que traen treinta Entonces unas son como para tenerlas en tu casa Y otras son como para viajar Me terminé en la que traía quince Y ahorita estoy trabajando en otra que también traía quince Que trae quince, estoy trabajando en otra No la uso todos los días Pero, y aparte las corto a la mitad Entonces en lugar de durarme quince veces me dura treinta Y las que traen treinta me duran sesenta Porque las corto a la mitad Porque combino esto con un poquito de la toalla Y luego me terminé Y esto sí lo voy a aventar Son muestras Pero sí las voy a aventar a mi total de terminados O a mi canasta de terminados de maquillaje en dos mil veintidós El año pasado no conté muestras Hubo unos minis que sí puse en mi total Pero no puse todos Y creo que ahora en adelante sí voy a considerar los minis Porque de alguna manera me da Una justificación de Ay, ¿por qué nada más me terminé tres bases de maquillaje? O ¿por qué nada más me terminé tres primers? Por ejemplo, ¿no? Tamaño completo Bueno, es porque me terminé un montón de minis Por ejemplo, ¿no? En este caso me terminé una muestra Y dos mini primers de rostro Entonces, a pesar de que esto No es tamaño completo No es algo que estaba en Project Pan Bueno, sí, estos sí estaban en Project Pan Pero es algo que yo compré Antes estos no los consideraba Y los tiraba a la basura Ahora sí los voy a empezar a considerar Para mi total anual Porque... Porque sí, o sea Bueno, ni siquiera les hablé de ellos, ¿verdad? Este realmente pues fue una aplicación y media Este de Huda Beauty Me recordó al de Milk Makeup Queda así pegajosito Para que se te quede pegada la base A la piel Entonces estuvo bien Pero no lo disfruté tanto Porque no me duró mucho El Coconut Skin Si lo uso diario Me saca espinillas Pero si lo uso con Duque Un Dice Y un Don't Know No tengo problema con él De hecho, aquí en Hermosillo Me cayó bien Porque es el clima demasiado seco Entonces me cayó bien Lo disfruté aquí Más de lo que he disfrutado En todas las veces anteriores Que he tenido este Esta muestra la he tenido mil mil veces Y no la disfruto tanto Pero ahora sí la disfruté Y luego también este Vitamin Glow de Smashbox Tiene vitaminas B, C y E Sí me gustó Sí me gustó Es un poquito más luminoso No es así de esos primers mate Pero también en este clima Y con la combinación de base de maquillaje Por ejemplo, la KBD Queda muy muy bien Y bueno, siguiendo con maquillaje Por ejemplo, esos fueron productos gratis Entonces no los conté en mi total Determinados en cuanto a dinero Pero son maquillaje Y luego me terminé El Volume Booster Lash Primer de Essence Técnicamente todavía tiene producto Pero pues Ya está gris Esto se supone que es blanco Y ya está gris Y la verdad es que Hubo unos días en que Me empezaban a llorar mucho los ojos Y se me olvidó ponerme esto un día Y no me lloraron los ojos Y yo me lo volví a poner Y me lloraron Entonces definitivamente La verdad es que no sé cuánto tiempo tiene esto abierto Como le sigue saliendo producto No sé si tiene 6 meses No sé cuánto tiempo Tenga abierto Pero Les digo Seguía saliendo producto Entonces lo seguí usando Y luego me terminé Mi primer producto de labios del año Es este gloss de Mary Kay En tono grapefruit Estuvo en mi proyecto ruleta En el proyecto ruleta Lo di por terminado Pero le quedaba producto Y al final Metí una brocha Como de sombra Entonces empecé a remover el producto Y lo dejé pegado a las paredes Y fue como Lo seguí usando No sé si vieron ese avance Del proyecto ruleta Pero le quedaba así como Como 3 cuartos de centímetro En el fondo del producto Y ese producto duró Otra semana O sea un montón Estos glosses traen un montón de producto Le enseñé a mi mamá Y mi mamá Ya ven que compra un montón de productos de Mary Kay Y mi mamá nunca ha hecho eso O sea Tira un montón de producto A la basura de ella Entonces Ahí está el tip Quitan ese detenedor Y cuando ya no salga nada Metan una brocha Por ejemplo esta brocha Que es como para sombra Que me salió gratis En una compra de nota Eso fue lo que hice Para revolverlo Y subir el producto Y lo seguí usando Y no sé por qué me esforcé tanto Es que era un montón de producto Pero ese gloss no me gustaba No sé por qué me esforcé tanto a usarlo Y luego me terminé Unas toallitas De almohadillas De algodón De la marca Equate Las compré en Walmart Esos no los considero mi total Porque no es maquillaje Pero Es también Pues para remover el maquillaje Para aplicar toners Y cosas así Y luego me terminé Tiene uno de los serums De C-Kale Y ácido hialurónico De Vitamin C Beauty Estos los compré en Costco Compras un paquete de dos Como en 389 Creo que cuestan Y traen dos onzas O 60 mililitros De producto La verdad es que se me hace Súper bien Y ya lo volví a comprar Compré otro kit Y parece que Van a estar permanentemente En Costco Porque cuando compré este Compré otro kit Porque dije Por si se acaban O ya es que Costco a veces mete productos Y luego no los vuelves a ver En la vida Entonces dije Por si las dudas Voy a comprar otro paquete Y no O sea han pasado los meses Y sigue estando El producto en Costco Costco México Por cierto En Costco Estados Unidos No se existe Y por último El último producto Es un Shower Frosting De Critty Free Girls Entonces esto es Como un batido Que te sirve Para bañarte En lugar de jabón No hace casi espuma Pero tiene arcilla Como uno de los ingredientes Y tiene glicerina Y la verdad es que Te deja Te sientes limpia De una manera Completamente diferente Al jabón Y es que Hay muchos jabones Que te dejan resbaloso Esto no O sea te deja Súper limpio Por la arcilla Así cuenta Cuando te pones Una mascarilla En la cara Y te la lavas Y sientes la cara Súper limpia Entonces se me hace Súper bien A lo mejor No para diario Pero como para Una vez a la semana Como que para retirarte Exceso de producto Que a lo mejor Te puede quedar Se me hace súper bien Pero no son baratos Estos productos Este creo que cuesta 11 dólares 50 centavos Pero les digo O sea como tratamiento Así como que Una vez a la semana O dos veces a la semana Para retirarte Exceso de producto Que te pueda quedar Acumulado Se me hace muy bien Ah y todavía Tengo un producto más Y es un shampoo De Paul Mitchell Que estaba en un hotel Este lo agarré De un hotel Cuando fui a Tucson A recoger a mi esposo Cuando vino a navidad Cuando vino Hermosillo navidad Y bueno ya Esos son todos Mis productos terminados No es mucho Primer mes del año En diciembre Me termino un montón De productos Entonces No estoy muy muy decepcionada Porque la verdad Sé que en diciembre Le di O sea Yo creo que es el mes Desde que Así Desde que grabo Productos terminados Y que aparte Llevo así como que Un registro Que Es Más me he terminado Cosas Fue diciembre El año pasado Entonces Pues hace un mes No Entonces este mes No me termine mucho En total Fueron 82 dólares Con 33 centavos Y de maquillaje Son 20 dólares Con 33 Déjenme ver El año pasado En diciembre El año pasado En total Me terminé En 1318 Con 39 Y 425 De maquillaje Mi objetivo Casi siempre es el mismo Terminarme en 1200 En En Producto Invertido En dinero invertido Y 500 de maquillaje Ahora No sé que tan realista es Porque Hay cosas que son bien caras Hay cosas que son súper económicas Por ejemplo En mi total Algo como esto Me puede ayudar Porque cuesta 30 de tantos dólares ¿No? Pero Por ejemplo Estoy también trabajando En Un rubor Y un bronzer Que costaron 3 dólares Entonces al final de cuentas Qué emoción Y por eso Mis terminados Del año de maquillaje Son súper emocionantes Porque qué emoción Terminarme Un rubor Y un bronzer Pero 3 dólares No hace mucho En cuanto a totales Entonces Por eso quiero Empezar a contar También las Muestras Porque si no Compro mi objetivo De Ah me terminé 1.200 dólares Al menos Las muestras Son un recordatorio Y al menos Las de maquillaje No necesariamente Todas las muestras De cuidado a la piel Y todo eso ¿No? Pero O de shampoos Que agarran los hoteles Pero bueno Sí Entonces por eso Quiero contar también Las muestras Y sí Quiero contar dinero Por si las dudas Porque también Gasto dinero Y no todo Lo que compro Es súper caro Algunas cosas Son económicas Entonces obviamente Si no llego A los 1.200 Pues no hay Tanto problema Por ejemplo Mi pantapallet Que estoy haciendo Este año Esto es algo Que yo no compré Esto es algo Que me regalaron Me regaló Una suscriptora Entonces Eso es algo Que no va a añadir Nada En total Cuando me la termine Pero a la vez Yo soy feliz De estar usando Una paleta Que disfruto mucho Y que estoy Pues reduciendo Redujiendo Reduciendo Que estoy reduciendo Un número de sombras En mi colección Y bueno Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos En otro más adelante Bye